Desde el cielo a mi llegó una especie de amor Que te juro que no conocía Que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó El más oscuro rincón Me abrazaba cada noche fría De su mano sirva la agonía Yo no supe entregar Ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La madre era Hacía la gente No, 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 no No, 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 no Pero, de vale, Fran Ah, 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 ah En un sitio en mi canción Un millero que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca, no era gris Era luna sin un fin Una estrella y dos La más bella Así era de ella Un millero que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca, no era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Ella Así era Ella 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 No. 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 ¡Olé! No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía, era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción, un milagro que no merecía, la verdad de todas mis mentiras, que era blanca y yo era gris, que era luna sin un fin, una estrella y de todas las palabras brillan. Ponla un poco la torre paleta, ¿ves? Dóngame. Ponla un poco la torre paleta, ¿ves? Sus ojos dijeron, que me rego todo Poco a poco de mí sacaba, su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar, en qué me encuentro atrás No sabía que con su partida, si va ahí detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecí, la verdad de todas mis sentidas Era blanca y era gris, era luna sin fin Una estrella y de dos, la más bella, la más bella Era blanca y era gris, era luna sin fin Una estrella y de dos, la más bella Era un sola, era un sol, era un sol, ser un sol Y de dos, la más bella, el dos, la más bella, la más bella Debes ir a ese lugar Donde poder volar Debes ir a ese lugar De la inocencia Llénate de claridad De fuerza y de voluntad Todo se puede lograr Entra en ti con la verdad Dejes de luchar Poco a poco llegarán Las respuestas Solo, 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 solo Si estamos juntos Siempre vamos a cantar Serán los días felices Javi, Javi ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y llena de misión Y la visión Solo vive para dar Eso es amar Tienes la oportunidad Tu vida espera Llénate de calidad De fuerza y de voluntad Todo se puede lograr Están los días felices Tú y yo Todo este amor Me llena de emoción Vivo y mi simón Si van los días felices Tú y yo Todo este amor Me llena de emoción Todo este amor 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 Todo este amor